De entrar en vigencia el decreto 1500 el próximo 8 de agosto, ninguno de los 23 municipios del surovesti antioqueño podría realizar el sacrificio de ganado en sus centrales de beneficio, afectando a productores, expendedores de carne y por supuesto el precio del producto en la canasta familiar. Enfrentamos a un problema de salud pública porque la gente empieza a sacrificar el ganado en las fincas, en partes que no son higiénicamente viables para que el producto sea sano. Entre 600 y 6 mil millones de pesos requieren los municipios para cumplir con el plan de mejoras que permita habilitar sus plantas, que hoy en su mayoría solo cumplen con menos del 20% de las exigencias. Porque en la región de nosotros tenemos mucha persona que es ganadero y que son porcicultores, entonces vamos a perjudicar a todo este personal. Municipios como Andes, Concorde y Urrao tienen un amplio dato ganadero, el cual debería ser trasladado durante cuatro o cinco horas hasta la ciudad de Medellín para realizar su sacrificio, generando amplias pérdidas económicas para los productores. Y que el gobierno inyecte recursos para que estas plantas de beneficio cumplan con la normatividad, porque finalmente se busca que no haya insalubridad. Las autoridades locales esperan que se pueda ampliar el plazo y cumplir con las exigencias requeridas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!